El parque El Ollanco en la colonia Las Juntitas debía estar ya en operación, sin embargo la obra ni siquiera ha empezado cuando se trata de una exigencia que hizo el gobierno de Jalisco a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como una condicionante tras la tala de árboles para construir la línea 3. El Ollanco fue un banco de materiales que estuvo abandonado por años, de ahí se extrajo piedra y materiales para construir la carretera Chapala y el Periférico. Con los escombros de la línea 3 se han rellenado ya 50 metros de profundidad. La primera fecha para concluir el parque fue enero de 2018. Después el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz señaló que la obra por fin arrancaría en julio de 2018, algo que no sucedió. Hoy en la colonia Las Juntitas, municipio de Tlaquepaque, aún se sigue depositando escombro de los trabajos de la línea 3 del Tren Ligero. Una vecina de la zona, quien desde hace 35 años vende tacos frente al terreno del Ollanco, señaló que no se ha comenzado obra alguna en el sitio. No, es que solamente empezaron a rellenarlo y nada más. Ya, nomás que iban a hacer un parque, supuestamente una unidad con cancha de fútbol rápido y todas esas cosas, pero pues no, no se ve nada. Ahorita parece que ya están acabando de llenarlo, pero no, no, nadie dice nada. ¿Siguen doyendo escombros? Pues ya no tanto, ¿eh? Ya de vez en cuando viene un camión, pero ya como estaban antes así uno tras otro, no. Es que ya casi terminan de tapar. La presidenta municipal de Tlaquepaque, Marilena Limón, hizo un reclamo a la SCT por el incumplimiento de esa obra, sobre todo cuando los gobiernos estatal y federal les quedan menos de un mes para concluir. Tenemos el otro problema del Ollanco, que ellos se comprometieron a hacer una unidad deportiva porque nosotros cedimos el lugar para que todos los desechos de la tapatía llegaran ahí y ese es otro tema que no se ha cubierto. Entonces, tendremos que estar gestionando tanto con el gobernador como con el gobierno federal para que estos temas pues queden a la brevedad. Juan Pablo Antón, propietario de un taller mecánico, confirmó que nada se ha hecho para hacer realidad el parque. Pues lo más puro, que lo más están aventando el descombre y todo, pero no nos han dicho nada de qué van a hacer ni nada. José Carrera, quien tiene una llantera a unos metros del Ollanco, solo ha escuchado rumores y cree que sería un proyecto que ayudaría a reducir la delincuencia en la zona. Sí, lo que se escucha a veces es que se iban a hacer un parque, pero eso todo depende de los... bueno, más adelante, uno no sabe o no, porque ahí para afincar, para hacer casas, es relleno y no creo. Todo eso puede pasar al ayuntamiento también. Según el proyecto mencionado por el sistema de tren eléctrico urbano, el parque El Ollanco tendría una superficie de 10 hectáreas, contaría con arbolado, un vaso regulador, zona de juegos infantiles, pista para correr y asadores. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.